Un aplauso para ellas, las que tienen tanto pretendiente y aún así les son fieles a un hombre que nunca se doblan por más que las tienten Otro aplauso para las viejas, que trabajan, son independientes y no le andan pidiendo billetes a nadie en la casa porque solas pueden Un aplauso para esas mujeres que aguantan dolor para darnos la vida que se quitan el pan de la boca para alimentarnos y siempre nos cuidan Un aplauso para esas viejas, que son fuertes, valientes y bellas No hay mejor cosa en la tierra que tener el amor de una de ellas